ya está General, muchas gracias por esta entrevista para preguntarle en primera instancia sobre el tema de las brigadas que está desarrollando la 20 de semana militar en todo el estado para apoyar en varias acciones a los municipios y al propio gobierno del estado, que nos podría comentar al respecto. Gracias, muy bueno buenos días para todos ustedes a los representantes de los medios de comunicación que se encuentran con nosotros y por la oportunidad que nos dan de poder hacerle llegar a los ciudadanos las verdaderas dinámicas de lo que hace la Secretaría de Defensa Nacional el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional a través de la 20 zona militar, ubicados aquí en Colima, en el bello estado de Colima. Bien, la pregunta que usted me hace el favor de dirigirme pues va enfocada brigadas ¿qué brigadas dijo? Las brigadas asistenciales que están apoyando brigadas asistenciales gracias, muy amable este nosotros realmente lo que realizamos se llama labor social se llama acercamiento a la ciudadanía ¿cómo lo materializamos? ¿cómo lo ejecutamos? bueno, primero establecemos pláticas coordinación para las diferentes instituciones organizaciones del gobierno estatal del gobierno los gobiernos municipales y también del gobierno federal para poder llevar a cabo esas actividades que siempre benefician al ciudadano benefician a las comunidades benefician las áreas urbanas las no urbanas las rurales en todos los ámbitos para contribuir al desarrollo de esos ciudadanos en los ámbitos de salud de educación de seguridad de contribución al fomento para que puedan llevar a cabo sus actividades económicas agrícolas de infraestructura vial de descanso esparcimiento ¿por qué? porque en todo ello influyen las actividades que tenemos nosotros enmarcadas en nuestra ley orgánica especialmente contribuirá que nuestros ciudadanos se desarrollen en un ambiente de paz armonía y seguridad entonces nosotros denominamos labor social cada municipio cada estado cada institución del ámbito federal le pone un nombre a sus programas diferente a a lo que nosotros todos los metemos en labor social acercamiento a los ciudadanos pero independientemente del nombre del plan del programa finalmente aterrizamos en lo mismo entonces ¿qué es lo que aquí en particular en el estado de Colima hemos visto que es importante llevar a cabo? es la recuperación de espacios públicos ¿por qué? porque que la la es cálido calosito húmedo vegetación permite que las que la la naturaleza pues vaya recuperando sus espacios naturales pero eso ahora pues nos pone en una cancha de básquetbol pues la llena de hierba la llena de otras cosas los pasos los cursos de agua que son las barrancas en las zonas urbanas que deben estar limpios para que cuando venga la época de lluvias el agua corra sin generar afectaciones los espacios donde viven las personas que son áreas que no se ocupan por vivienda pero que son y que tampoco están construidos que los ocupan con el cancha de fútbol habilitada inventada para convivir en algún parque público con sus banquitas sus juegos pues el el tiempo los va la maleza los va invadiendo y si eso le sumamos que también algunas personas pues no tienen la costumbre de mantener limpias y las áreas no recoger su basura y al revés los usan como tiraderos de desecho de lo que en casa ya no sirve pues hemos encontrado pues colchones muebles de baño hasta no sé sofás que ya no le sirven en lugar de ponerlos y coordinar para que se vaya al desecho normal donde el municipio concentra la basura pues en todas esas áreas hay que limpiar y que porque lo hacemos en coordinación con los municipios y con las dependencias y con la ciudadanía y con todos porque porque el esfuerzo consideramos que debe ser de todos nosotros buscamos mantener esas áreas en estado de uso en buen estado de uso y para que no las invadan pues grupos que se dedican a a tener algunos hábitos algunas costumbres que van contra la salud algunas áreas que se prestan para la pues el robo el abuso a las personas otras cosas de que van invadiendo el espacio de la de las personas llegan agresiones físicas y otras cosas entonces lo que hemos buscado es que contribuyamos en esa recuperación de espacios en esas actividades las los funcionarios que somos que pertenecemos al como servidores públicos que nos desempeñamos como servidores públicos que participen los ciudadanos que viven en esa área en esa colonia en esa calle en ese sector en ese barrio porque finalmente pues ellos son los que van también llenando de basura esas áreas o las van dejando o las van descuidando no se aplican para mantenerlas en buen estado no se no se agrupan no se ponen de acuerdo y también que contribuyan a otras áreas de interés de la iniciativa privada que también ellos ahí conviven de alguna manera contribuyen para la buena convivencia o la no buena convivencia del área y entonces eso es lo que hacemos dentro de esas brigadas que usted menciona yo te hablo de algo muy específico que es recuperar los espacios libres dejarlos libres de todo lo que es negativo para el buen desarrollo de la convivencia ya sea porque va las personas y juegan conviven platican en buen ambiente con luz con seguridad también tenemos otra parte que va dentro de la labor social que también es en conexión con los tres niveles de gobierno que es ayudar a que la población se mantengan en buen estado de salud y de convivencia es decir se pueden hacer brigadas para recuperar las escuelas por ejemplo una dependencia que luego se les rompe las manijas de los lavabos se les rompe la manija del excusado en el salón se cae la puerta porque ya la corrosión tiró la puerta por el calor y la humedad de la lluvia que si la cerca también ya la rompieron los animales o las personas por meterse a la brava a algún lugar que la escuela ya el tiempo ya dejó de que se haga bonita la pared hay que pintarla algún hospital alguna institución también de desarrollo como puede ser de convivencia que a veces son los los DIF o alguna cuestión de un entorno de algún espacio para refugios temporales para las personas entonces lo que nosotros es también de la mano con todos con los alumnos con los maestros con los padres de familia con el sector que se va a beneficiar de ese entorno los ayudamos apoyamos con revisión médica las medicinas las dan las dependencias pero nosotros apoyamos que vaya el médico del ejército a dar consulta médica que vaya un este un pintor un herrero un carpintero de nosotros que incluso damos pláticas de higiene pláticas para la cuestión de ahora que está hay que cuidar mucho la violencia intrafamiliar el abuso de las circunstancias que van en contra de la mujer que hay que cuidar ahora la equidad la igualdad se dan esas pláticas entonces se busca que todo lo que beneficia a la buena convivencia el desarrollo de las personas nosotros damos esas pláticas recuperamos y damos vamos a decirlo así convencimiento de lo que es el patriotismo lo que es el respeto a los símbolos patrios la bandera el escudo nacional el signo nacional las buenas costumbres la sana convivencia el alejarse de las de las de las drogas que ya hay muchos sectores de la cuestión que lo están normalizando el uso de las drogas del alcoholismo de el buen desempeño en el trabajo de buenas costumbres el hacer deporte mantenerse en la convivencia familiar los fines de semana para que todo mundo pueda desarrollarse los buenos hábitos las buenas costumbres de de convivencia y desarrollo el leer un libro desempeñarse en juegos lúdicos que permitan también el crecimiento y desarrollo de la mente el cuerpo todas esas costumbres también van dentro de eso que usted nos llama brigadas nosotros digamos labor social y eso siempre a contribuir a la a la cuestión de la de la persona que se pueda desarrollar bien del grupo social llámese colonia barrio y obviamente del municipio del estado y del país al final el país es el que queremos que crezca tienen un número aproximado de cuántas este brigadas o labor social han realizado en el estado en este 2023 bien una numeralia como tal no la tengo exacta pero acabamos de tener una el municipio de Villa de Álvarez le hizo un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de esta zona militar la semana pasada donde precisamente agradece todo el apoyo que se ha dado en el año que comenzamos a trabajar con ellos el 18 de enero del 28 de enero perdón con estas labor social con estas brigadas y se tiene que la población beneficiada en estos meses hablando nada más de Villa de Álvarez es de 25 mil personas con una actividad de labor social de 32 brigadas ellos le llaman brigadas y nosotros hemos contribuido en todas esas periodos casi podríamos decir que es en promedio entre dos o tres actividades por semana hemos recuperado todo lo que ya mencioné todo ha sido eso ahí mencionaban que hemos tirado o recolectado como quieran verlo ochocientas toneladas de basura entre hojarasca madera desechos de muebles y basura que no orgánica más bien es cosa que van abandonando en las barrancas en los espacios que son públicos pero los tenían descuidados hablamos de una recuperación de 41 kilómetros lineales que es lo que se ha recuperado y eso nada más es Villa de Álvarez si tuviera la numeralia de todo el estado y eso me atrevo a decir sin temor a equivocarme que se ha beneficiado en ese periodo entre 60 a 70 mil personas que no no quiere decir que hablando de la del censo poblacional los 70 mil personas sean diferentes quizá algunas sean repetitivas pero finalmente el ejercicio de recuperación ha impactado en varios municipios y digo que puede ser repetitivo porque a lo mejor un programa federal se repite en un espacio que coincida con el municipio de Villa de Álvarez o el municipio de Colima o el municipio de Cuauhtémoc o el de Manzanillo y entonces ahí dicen bueno es que ya vinieron aquí si el programa es diferente la identidad es diferente el objetivo de ese programa de quien lo haya aplicado es diferente pero nosotros como ejército mexicano como guardia nacional pues seguimos trabajando exactamente en lo mismo es decir no no en lo mismo con el mismo objetivo que es el cooperar contribuir al desarrollo de nuestros ciudadanos que al final se traduce en seguridad que ahorita el tema principal de todo el país entre otros hablando de la participación del ejército mexicano de la fuerza aérea guardia nacional es contribuir a la seguridad pública del país ¿qué hacen si alguna asociación requiere solicitarles a ustedes el apoyo para el tipo de lo hacen lo hacen la iniciativa privada también lo ha hecho ya sea por sector llámese Coparmex Canadevi o algunos otros grupos que son muy específicos no sé se me olvida el nombre por ahí hay un grupo que se dedica a recolectar PET y otras cosas para un grupo infantil que tiene algunas necesidades de salud distintas nos dan el oficio y normalmente a todos los grupos sociales que nos lo solicitan tanto en el ámbito formal institucional de gobierno de cualquier nivel de gobierno o dependencia privada sin fines de lucro y que sea en beneficio de la sociedad lo hacemos porque también si vamos a apoyar alguna cosa que es de lucro y que el beneficio va a impactar directamente en ese sector que nos solicita de alguna forma alguna ganancia pecunaria pues no vamos a contribuir a eso porque finalmente no es el tema el tema es que nuestros ciudadanos sean los beneficiados con el esfuerzo de nosotros adiós adiós